Yo contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las cámpanas y alegres mariposas, lucirán sus colores en suave baile. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, robaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu halcón las flores que enrumó, reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos. Cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, robaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Y ahí terminó la cosa. Thank you guys again for having us. Thank you for having us. Thank you. ¡Gracias!